Con este sencillo tutorial queremos explicarle cómo los chairenses podemos, a través de la página oficial de la Alcaldía de Cartagena del Chairá, Desarrollo y Bienestar para Todos, Paz, Equidad y Educación, enterarnos de la rendición pública de cuentas para la vigencia 2017. Si usted entra en la página principal, va a encontrar un link en donde aparece esta invitación. Solo debe darle clic y ahí le recordarán que los estamos invitando para el próximo viernes 2 de febrero, a partir de las 8 de la mañana en el parque principal en esta rendición pública de cuentas. Usted puede descargar el informe que ya está en la página y el cual usted podrá tener en su computador o podrá usar como documento público por si debe hacer o quiere hacer alguna pregunta o alguna reclamación. Por eso, si usted quiere participar el día de la audiencia pública de rendición de cuentas, lo invitamos a que también baje este formato para preguntas. Haga clic en este link para que este formato aparezca también, usted lo imprime y pone sus datos personales, sus principales datos como nombre, cédula y teléfono y además la pregunta concreta. Recuerde que debe llevarlo ese día para que lo incluya dentro de las preguntas a responder y debe estar 15 minutos antes de la hora oficial de la rendición de cuentas. Así, usted participará en esta rendición pública de cuentas 2017.